Y si te dijera que he descubierto una aplicación para poder crecer de seguidores en Instagram, que la vamos a poder poner en modo automático y nos podemos ir a dormir o ir a hacer cualquier cosa que nosotros vamos a conseguir, seguidores 100% reales, un detalle muy importante, totalmente reales, de forma automática y de forma gratuita. Si quieres saber que hemos traído en el vídeo de hoy, agradecería un montonazo que si este vídeo te gusta dejaras tu pedazo de like, te suscribirás si no lo estás y sin más dilatación empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, lo que te voy a traer en el vídeo de hoy es una aplicación bestial, es más, acabo de probar esta aplicación, o sea, la acabo de descubrir y ya la subo casi arriba del top de las mejores aplicaciones para poder crecer en Instagram, porque nos va a dar seguidores totalmente reales, va a ser todo de forma totalmente automática y lo mejor de todo, nos podemos centrar en el nicho que queramos. No sabes lo que es un nicho, te lo explico de forma muy sencilla, el nicho es la categoría de tu cuenta, si tú te dedicas a la fotografía, tu nicho es la fotografía, si te dedicas a los viajes, tu nicho son los viajes. Por supuesto que si te dedicas a la fotografía, querrás atraer gente a tu cuenta que le guste la fotografía, por supuesto, no vas a atraer gente que le guste la danza a una cuenta de fotografía. Pues la aplicación que te traigo en el vídeo de hoy nos va a permitir poder automatizar unas acciones sin riesgo de bloqueo en nuestra cuenta de Instagram, que nos va a acercar un poquito más a ese nicho y que esas personas nos empiecen a seguir. Vamos a pasar al móvil y te lo voy a explicar paso a paso, ya que tenemos que descargar una aplicación directamente desde el Play Store. Una vez que estamos en el dispositivo móvil y vamos al Play Store, vamos a escribir lo siguiente, follow IST. Una vez que escribimos esto y pinchamos en buscar, directamente vamos a tener la aplicación por aquí y es esta que tenemos aquí a mano. Yo la voy a desinstalar y la voy a instalar de nuevo desde el principio para que sepas paso a paso cómo funciona. Una vez que la desinstalado, voy a volver a pinchar en instalar y vamos a esperar a que termine de cargar. ¿Qué nos va a permitir hacer esta aplicación? Nos va a permitir poder centrarnos en un nicho e interactuar con ese nicho. Muchos sabréis que en Instagram no solo basta con que la gente te dé likes a ti o te comenta a ti o te vea las historias. Es muy importante que tú también tengas interacción y que visitas otras cuentas, dejes likes, dejes comentarios, sigas a otra cuenta que tenga relación a lo tuyo. Eso es fundamental para crecer en Instagram porque recuerda que Instagram no te da medallitas por ser un creador de contenido. A Instagram lo que le interesa es que la gente utilice Instagram. Seas consumidor de contenido o creador de contenido. Por mucho que seas creador de contenido, a Instagram también le interesa que tú utilices Instagram. Si no utilizas Instagram, no ves fotos, no das likes, no comentas, no sigues otras cuentas, tu cuenta poco a poco va a ir muriendo y es una cosa muy importante para poder crecer. Gracias a esta aplicación podemos cambiarlo de una forma bastante curiosa. Lo que vamos a hacer es pinchar en abrir la aplicación por primera vez y lo que vamos a hacer es registrarnos. Vamos a pinchar en el botoncito que tenemos abajo del todo y vamos a introducir un correo electrónico, una contraseña, nuestro nombre y nuestro apellido. Una vez que ya tengo completado todos los campos, bueno, en esta ocasión de apellido me he puesto YouTube porque esto es una cuenta de prueba ya que no la voy a estar utilizando. Vamos a pinchar en registrarnos, vamos a esperar a que termine de cargar y como veréis nos han mandado un correo de confirmación a nuestro correo electrónico. Como veréis por aquí tenemos el correo de confirmación. Tendríamos dos opciones, una es pinchar en el botoncito para verificar, pero yo te recomiendo mucho más fácil que cojas este código, lo copies y lo pegues en la aplicación. Vas a tardar menos, créeme. Pegamos por aquí el código y pinchamos en activar. Como veréis aquí nos dice que tenemos 7 días de prueba. ¿Esta aplicación es gratuita? Sí, durante 7 días la vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema y durante 7 días vamos a poder hacer un montonazo de cosas para llegar a una audiencia todavía más grande. Por supuesto que lo vamos a tener que configurar bien. Ahora yo te recomiendo, si eres una persona que te quieres dedicar a Instagram y estos 7 días de prueba lo has comprobado y has dicho oye pues mira me ha gustado mucho, lo he probado, me ha funcionado, pues si quieres lo pagas, pero bueno, como vamos a tener 7 días gratis les vamos a aprovechar al máximo. Lo que vamos a pinchar en este apartado es en Start de Trial y una vez que pinchamos en Start de Trial nos va a aparecer esto en pantalla. Por aquí vamos a tener un poquito de información sobre lo que tenemos dentro de esta aplicación pero yo te lo voy a explicar de una forma mucho más fácil. Lo que vamos a tener que hacer es automatizar unas acciones y para ello vamos a ir al segundo botón de Automation. Una vez que pinchamos en este botón vamos a pinchar en el más y nos va a cargar este apartadito que es lo más importante que vamos a tener que hacer. Primero, vamos a poner nuestro perfil de Instagram sin meter contraseñas, solamente nombre de usuario. Yo te voy a poner el ejemplo con esta cuenta que tengo yo que es una cuenta en la cual yo suelo hablar sobre el universo de la WWE. Básicamente cuando hay eventos suelo subir las predicciones, los resultados, comentamos de vez en cuando alguna luchita y cositas así. Así que voy a utilizar esta cuenta. La cuenta se llama Dalothmania. Así que vamos a coger el nombre de usuario y lo vamos a poner en la otra aplicación. Vamos a poner por aquí Dalothmania que es el nombre de la otra cuenta. Vamos a pinchar en agregar y si lo hemos puesto correctamente ya estaría, no tendríamos ningún problema. Bien, por aquí nos van a decir qué categorías queremos. En la categoría lo vamos a dejar en la primera opción que es Like, Post y Nafit, ya que las otras opciones las vamos a tener en la versión de pago. En el siguiente apartado vamos a poner Hashtag, Ubicación o MyCom. En este caso lo que vamos a hacer es centrarnos en un hashtag que tenga que ver con nuestra categoría. Bueno, pues en esta ocasión yo voy a seleccionar Hashtag y aquí abajo voy a poner WWE, ya que yo me quiero centrar en el nicho de la WWE. Aquí abajo lo que vamos a hacer es decir, pues cuántos posts queremos interactuar. Pues en esta ocasión lo vamos a dejar por defecto que viene en 100 y aquí abajo nos van a decir la velocidad por hora. Aquí abajo dice que el rango es entre 5 y 20. En esta ocasión lo vamos a mover y lo vamos a poner al tope que son 20. No tendríamos ningún problema. ¿Qué quiere decir? Pues que cada 20 minutos va a estar haciendo acciones de forma automática. ¿Cómo sabemos que lo va a hacer de forma automática? Muy fácil, ¿vale? Vamos a seleccionar esta pestañita que tenemos por aquí y una vez que la tenemos seleccionada vamos a pinchar en crear, arriba del todo. Ya tenemos creada esta acción. Por supuesto que podemos crear otras diferentes, podemos crear varias acciones. Pero como ya tenemos creada esta, simplemente vamos a pinchar en el play que lo tenemos abajo del todo y vamos a tener que activar esto, pinchar en continuar y vamos a tener que habilitar los controles de la aplicación para que se superponga ante otras aplicaciones. Una vez que ya tenemos estos tres apartados hechos, simplemente tenemos que pinchar en Start Automation y ya estaría. Quiero que veáis que de forma automática me ha abierto la cuenta de Instagram y lo que va a hacer poquito a poco va a ser buscar cosas que tengan relación con nuestro propio perfil, con nuestro propio contenido, va a estar dejando me gusta, va a estar haciendo un montón de cosas. Tú no te preocupes si ves acciones así un poco extrañas. Como veréis, me está buscando, y quiero que veáis que no estoy haciendo nada, cosas que tienen que ver con la WWE, está buscando, bueno, pues publicaciones, les va a dejar un me gusta, las va a estar viendo, todo de forma automática. Y esto lo que va a hacer es que nuestra cuenta Instagram diga, oye, pues esta cuenta tiene interacción. Vamos a estar viendo post, en alguno dejaremos un like. Van a ser acciones totalmente naturales, por eso no tenemos riesgo de bloqueo. Y por eso te digo que si tienes la opción de comprar el Premium, no sé cuánto cuesta, que lo hagas porque de verdad que es de las mejores aplicaciones que he podido ver. Es más, tenemos el botoncito por aquí abajo, bueno, tenemos el botoncito por aquí en el menú lateral donde tenemos el pausa, si lo queremos pausar. El segundo botón es para poder ir a la aplicación, y el tercero es para ocultar la lista. Vaya, justo va, y le doy me gusta a una publicación de Chris Benoit. Bueno, como veréis, se está haciendo acciones de forma automática, como si estuviéramos buscando sobre esta categoría, y la verdad que es increíble. No te vas a arrepentir en absoluto de utilizar esta aplicación, porque básicamente lo que estás haciendo es lo que deberías hacer de forma manual para poco a poco crecer, pero lo vas a hacer en automático. Así que lo puedes dejar toda la noche sin preocupación alguna, te vas a dormir, te vas a trabajar, te vas a hacer deporte, te vas a hacer la comida, mientras lo dejas en automático. Y tu cuenta poquito a poco va a ir teniendo más interacción, y vas a alcanzar cifras que nunca te habrías ni imaginado. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Recuerda, si te ha parecido interesante y te ha gustado, por favor, suscríbete si no lo estás, y deja tu pedazo de like. Muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. ¡Chao!